Más los tiempos, yo no quiero que me traigan desatino en mi soledad. Ángel divino, yo no quiero en mi camino la fatalidad. Cuando veo el cielo que se está nublando, cuando veo el cielo que se está nublando, agua que va a caer. El jugo te va a mojar, agua que va a caer. El jugo te va a mojar, agua que va a caer. El jugo te va a caer. El jugo te va a llover, agua que va a caer. El jugo te 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 va a caer. Agua que va a caer. El jugo te 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 va a caer. Gracias.